Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hablaremos sobre un emocionante enfrentamiento ocurrido en el Dragon Ball Heroes, Ancoku Makai Mission entre Goku Seno, Broly y el misterioso personaje conocido como Mira. ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla épica? Acompáñanos y descubre cómo se desarrolla esta emocionante lucha llena de acción y poder. ¡Comencemos! Mientras tanto, en la prisión suroeste del Reino de las Tinieblas, Broly está causando una destrucción descontrolada. Towa comenta que es un completo monstruo. Broly, completamente oscuro y utilizando una máscara de control mental, está fuera de control. Towa se pregunta de quién es el poder latente que siente, ya que él no solo tiene el poder de la Esfera del Dragón. Mechikabura menciona que esto era esperado, es imposible controlar a Broly. Uno de sus sirvientes se impresiona por el poder del Saiyan. De repente, un agujero espacio temporal aparece en la prisión y un personaje sale de él. Es Goku Seno, quien logra entrar al Reino de los Demonios. Los demonios se preguntan quién es él y cómo un patrullero del tiempo logró entrar a su reino. Goku Seno se da cuenta de que el ki que siente es de Broly. Este último solo dice Kakaroto, desatando su furia imparable sobre Goku Seno y gritando su nombre. Broly ataca rápidamente, pero Goku lo esquiva. Towa se impresiona al ver que Broly ha aumentado nuevamente su poder. Ella ordena a Paragus que lo detenga, pero este es interceptado por un golpe de Broly, quien lo manda al agujero espacio temporal por donde llegó Goku Seno. Paragus se pierde en el tiempo y el espacio. Salsa comenta que, finalmente, han logrado controlar su mente y lo mandan a volar por el agujero espacio temporal. Mechikabura se pregunta si deberían enviar al guerrero enmascarado para capturarlo. Salsa pregunta si en ese caso ayudan a Towa. Mechikabura dice que no, que esperen, es mejor disfrutar del espectáculo. Broly, con un potente golpe, entierra a Goku en el suelo. Towa, pendiente de la situación, se sorprende al ver que la patrulla del tiempo está presente, pero en esta ocasión, es muy conveniente para ella. Aprovechando que Broly está distraído, Towa se prepara para controlar su mente con su máximo poder, lanzando un rayo poderoso sobre él. Sin embargo, el ataque no le afecta, y Broly golpea a Towa, mandándola volar y causándole un gran daño. Salsa le dice a Putin que mire lo que está sucediendo. Towa se despoja de su poder demoníaco y vuelve a la normalidad, además de que el poder oscuro que había dentro de ella escapa de su cuerpo. Este poder se posa delante de Broly, y un extraño aparece. Es Mira quien llega al rescate de Towa. Salsa y Putin se impresionan al ver que es el experimento de Towa, ya que creían que había sido destruido por la patrulla del tiempo. Parece que piensan que es otro Mira. Mira cierra sus ojos y llama a Towa. La envuelve en una energía oscura, y Salsa y Putin no pueden creer lo que están viendo. Broly no espera y se lanza al ataque, pero su golpe es detenido por Mira, fusionado con Towa. Mira dice que protegerá a Towa y empieza un combate con Broly. Por otro lado, Goku Seno dice que no puede hacer nada en este estado y que se siente mal. Salsa se da cuenta de que Goku también está tramando algo. Goku se levanta y eleva su ki, diciendo que la Kayo-sama del tiempo le prohibió hacerlo porque cambiaría la historia, pero que no tiene otra opción, tiene que darlo todo. Se transforma en Goku Seno Super Saiyan 4. Mechikabura saca en conclusión que la patrulla del tiempo también es capaz de eso y que los poderes de pelea son casi iguales. Super Mira dice que no le hace falta manipular a Broly, solo tiene que tomar la esfera. Broly solo dice Kakaroto, y Goku Seno dice que los dos tienen un ki increíble y que se siente muy emocionado. Broly lanza una bola de poder, pero esta es esquivada por Goku. Mira aprovecha la oportunidad y prepara su ataque, que lo lanza de lleno en la espalda de Broly. Goku, por otro lado, le da una fuerte patada en la cara y se sorprende por lo duro que es Broly. Mira dice que también está en su camino, y Goku y Mira intercambian golpes con Broly, terminando con un espectacular choque triple de puños en el que ninguno de los tres sale herido. Se deciden ir con todo en el próximo ataque. Broly y Mira lanzan su mejor ataque de energía, pero Goku no se queda atrás y lanza un poderoso Kamehameha. Una super explosión ocurre, sin saber quién fue el ganador, mientras que Mechikabura solo ríe. Tras la super explosión, parece que Broly ha aguantado el ataque, pero de repente se le desprende la esfera del dragón que tenía incrustada en el pecho. Caído y totalmente abatido, Broly es derrotado, al igual que Goku que también cae vencido. Sin embargo, el único que logra resistir es Mira, quien se acerca a la esfera del dragón que ha caído cerca de Goku y la toma en sus manos. Con la situación bajo control, Mira cuida de Towa y anuncia que el problema ha sido resuelto. En conclusión, la batalla épica entre Broly, Goku y Mira en el manga Dragon Ball Heroes and Goku Makai Mission fue una muestra de la intensidad y emoción que los fans de Dragon Ball han llegado a conocer y amar. Con increíbles habilidades de combate, poderosos ataques y un nivel de energía nunca antes visto, los tres guerreros demostraron por qué son considerados los mejores luchadores en todo el universo de Dragon Ball Heroes. Aunque el resultado de la batalla puede ser discutido, lo que no puede ser cuestionado es la pasión y la dedicación que los creadores de Dragon Ball Heroes han puesto en este increíble manga. Esperamos que hayan disfrutado de esta emocionante aventura y estén listos para más batallas épicas en el futuro de Dragon Ball. Gracias por ver.